La Comunidad de Padres Redentoristas y la Fundación Casa del Peregrino te invitan a celebrar el Día de las Madres. Menú especial, brindis, show de música en vivo, mariachis, obsequios, invitado especial, el padre, Aicardo Alzate. 8 de mayo, Salón Lourdes, Hotel Casa del Peregrino, a las 12 del día. Reservas, teléfono 228-0308, cupo limitado.